Bienvenidos un día más a mi canal. Continuando nos habíamos quedado y tenemos algo de cojo por aquí? No, tenemos todo al máximo. Vale, claro es que deberíamos de ir a la moto del hombre. Deberíamos de ir a hacerlo de los nidos. Estos nidos de aquí. ¿Queréis que vayamos ahora? Tenemos la gasolinera también para echar gasolina si queremos. Podríamos ir. A lo mejor es un poquito arriesgado. No. Es que viaje rápido. ¿Tenemos viaje rápido hasta ahí? Es que si tenemos viaje rápido... ¿Puedo hacer esto con la moto tío? ¿Puedo utilizar el viaje rápido que tengo subido a la moto? ¿Llego allí con la moto? No me jodas, ¿en serio? Venga, va. Pero no sé si llego con la moto. ¡Ojo! Es la primera vez que pruebo esto. ¡Sí que llego con la moto! Eh... Se va, se va. Se va porque... ¡Ah! ¡Qué mal! ¿No? Vale, hemos llegado aquí a un viaje rápido. Me gustaría ir ahí. ¡Sí! ¡Vamos a ir aquí! ¡Sí! ¡Vamos a ir ahí! ¡Sí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a liarlo un poco! ¡Venga! ¡Va! ¿Por qué no se monto, tío? ¡Se empana, eh! ¡Ah! Es para el otro lado. Podríamos cazar, eh. Pero bueno, da igual. Vamos, vamos, vamos. Vamos, quiero verlo. Lo quiero ver. Sí, hombre. Sí, yo sé que verlo. Eso tenemos que verlo. Eh... Aquí me dejé mi bate de béisbol, por cierto. Mmm... Seguramente esté por ahí, pero vamos... Ah, mirad. Está otra vez de nuevo. ¿Por qué está otra vez de nuevo lo de la gasolina? ¿Qué? ¿Vuelve a reaparecer? Es que entonces, eso me parece una locura... Me parece una locura, porque entonces, cada vez que pase yo por aquí... Tengo gasolina. Así de claro. Mmm... En fin. Además, vamos a poder mejorar la moto hasta el punto... He visto algo por ahí. Hasta el punto de que consuma menos. Mmm... No estaría mal, eh. No estaría mal. No estaría nada mal. Venga, vamos a entrar aquí. Me encanta cómo se ve, de verdad. Me encanta cómo se ve. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale, este puente ya... Ya estuvimos aquí, eh. Tu 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 tu... Uh... 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 Eh... No, pero ya lo vimos, ¿no? En su momento. Creo... Creo que sí. Es que me sale... Para mirar otra vez de nuevo, tío. Pero... Oye, chetarra adentro... Tenemos munición Que es peor Ya no es chatarra Lo que hemos encontrado es munición Vale, vámonos Y tenemos que tener cuidado con la moto Porque la podemos romper Estropear Y encima Luego tenemos que parar por arreglarla Vale No veo ningún zombi desde aquí Pero yo bajaría De la moto ya Yo bajaría de la moto Guardado rápido Claro, a eso he venido, amigo A por los nidos ¿Qué te pensabas que había venido aquí? De vacaciones Lo siento por ir lento Pero vamos que ¿Esto cuenta como un nido? ¿Esto cuenta como un nido, loco? ¿En serio? ¿Esto es un nido, entonces? Sí, esto es un nido Vale, pues A que mal los ha dicho A ver ¿Qué sale de ahí? Nido destruido Ahí viene uno Ah, como estoy lejos No saben dónde estoy ¿En serio? He fallado, tío Vale Toma ya Más recompensas ¿Y las puedo recoger? No, no las puedo recoger las flechas Ah, qué pena ¿Y la que he fallado aquí? Tampoco, tío Qué lástima, ¿no? Qué lástima Vale, aquí tenemos otro nido más Me he dado cuenta Que sí queman los nidos ¿Y nos vamos? Eh, ah, mirad Sí quemamos los nidos Voy a recoletar plantas Venderlas Vale, o usarlas Vale Sí quemamos los nidos Y nos alejamos Cuando salen No saben dónde estamos O sea que eso es interesante Bastante, de hecho Bastante interesante Vale Creo que Tíralo ahí Sobra Sí Sobra, sobra ¿Por qué suena eso tan feo? Ya no tengo mucha morición Ya lo sé Hostia De una flecha, tío Caen Qué LOL, ¿no? Me parece un poquito LOL eso Pero bueno Vale Está bien Nos queda un nido más Uno más Uh, qué chorro Ahí está Este nido de aquí Ah, podemos ver Interesante Eh, espera, espera, espera Que tengo que Sí, sí, sí Pero espérate 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 Que sí Un segundo Uh, le da en el hombro, tío En el hombro Sí, pero Le da en el hombro Sabes Eh, ¿y ese arma? Esperar, esperan Eh, lo cambiamos Interesante Esta da mucho ruido Pero ¿Qué es lo que he soltado? Espérate ¿Qué es lo que he soltado? He soltado No, no Mi rifle no Esperar El rifle este que me encontré No lo voy a soltar Sinceramente No, no, no Que esto puede venir muy bien Claro Venga, vamos a ver lo que hay por aquí Esto no lo hemos visto Vale, vale No tengo Bien, ya tengo Ahora ya tengo Sí, este ya lo hemos visto Vale, genial Eh, ya no hay tantos zombies Eh, como al principio Cuando venimos aquí Interesante Vamos a ver lo que hay por aquí Eh, he visto gasolina ahí Por cierto He visto gasolina también Vale, esto ya lo estuvimos viendo Tenemos el Vale, perfecto Más gasolina Mirad, eh Qué bien Nos va a venir bien, eh Para la moto Y Ahí tenemos más Jeje Y creo que aquí ya no nos dejamos nada Porque ya estuvimos la última vez No os acordáis, ¿verdad? Que estuvimos cogiendo las cosas de aquí Y creo que aquí ya no hay nada más ¿No? No Gasolina Mucha gasolina Eso sí que tenemos Vale Eh, una cosita Estoy viendo Que puedo Pillar cosas por ahí Así que vamos a crear Vale, ya no hay materiales Ahora podemos coger ¿No? Vale, eso es para curarte Entonces Bueno, vale Ya nos encontramos más materiales por ahí Vamos a coger esto Para echarle A la moto A la sofa Un poquito de gasofa Ala, qué bruto, tío Menos mal que ya no hay zombies Porque si no Se estaría liando aquí un mogollón Eh, podemos mirar esto Voy a ver Bueno, pues voy a hacer un cortecito Y ahora nos vemos en la moto, eh He hecho un viaje rápido hasta aquí ¿Vale? Para así llegar más rápido allí Claro, menos kilómetros a recorrer Obviamente Vale, por aquí no podemos ir Tenemos que ir por allá atrás Vale, pues vamos a ir Por allá atrás Es que no sé qué es eso ¿Qué es eso que aparece ahí, tío? ¿Qué es eso que aparece ahí? No lo sé No lo sé Es interrogante No lo sé Podría ir Pero ha desaparecido Ha desaparecido Así que me voy De igual Vamos a ir por aquí Vale Está a 300 y poco metros Y esta moto es un desastre De modo Era mejor la otra Sonaba mucho mejor Este hace un ruido Madre mía Qué ruido que hace ¿Veis? Otro interrogante ¿Por qué? ¿Qué es eso? No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Qué es Pero lo vamos a descubrir ¿Qué es esto? A ver ¡Los nuevos! Ala, ala Alá, me ha mordido el culo Me ha mordido el culo, tío Me ha mordido el culo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Tengo que gastar munición Sí o sí O sea ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Sí, me pasaré cuando pueda Corto Vale Tenemos que ir donde Donde dice Hostia Ah, los lobos puede haber sido ¿No? Sí Seguro Seguro que han sido los lobos Obviamente Vale No sé Vamos a coger la moto Vale La pone La pone bien Me mola mucho Eh, que se te cae otra vez Que se te cae otra vez Que se te cae Venga, vamos para allá Por aquí A ciento pocos metros Ciento pocos metros ¿Campamento? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Van a ver la moto Van a ver la moto Van a ver la moto Eh, chicos Tenemos una moto ¿Y no dice nada por la moto? ¿En serio? Es que no quiero gastar munición Sé que hay algo por aquí Tengo munición Pero no quiero gastar ¿Sabes que hay algo por aquí? Yo también sé que hay algo por aquí Podría crear flechas No lo he pensado Pero ¿y si creamos flechas? A ver, a ver, a ver ¿Puedo? ¿Puedo? No Ah, vale Vale ¿Podemos coger la botella? Sí Perfecto ¿Podemos coger aquí cosas? Hostia 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero lo que pasa es que no quiero No quiero hacer tanto ruido ¿Sabéis? Entonces No has oído nada Ya no has oído nada Ya no has oído nada Lo siento Hostia Hay gente ahí Hay gente ahí Ahí tenemos una A ver Hay otro más ahí, ¿eh? Vale, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¿Te cargaste su generador? ¿Su enlace de radio, verdad? Hostia Vaya que sí, joder Ahora nadie tiene que escucharlo La puta porquería de Radio Oregón Libre Es ahora Oregón Libre de Copeland ¿Qué pasa? ¿Has explotado esto? ¿No te enteras, tío? ¿No te enteras? ¿Pero por qué estáis tan empanados? No lo entiendo A lo mejor tiene que haber subido la dificultad Me sigo planteando subir la dificultad, ¿eh? Decidme algo si queréis en los comentarios Pero vamos, que está en normal, ¿eh? Como que cae la noche y la he liado, ¿verdad? Si cae la noche, creo que se lia Alá Han colgado personas ahí ¿Qué tal? ¿Quién más hay por ahí? ¿Alguien más por ahí, eh? Escucha voces He escuchado voces He escuchado voces Y no son las de mi casa, ¿no? No, no, no He escuchado aquí en un juego En fin, vale ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué disparas? Se van a dar cuenta Tus compañeros ¿Por qué disparas? ¿Me la vas a liar? Hostia, con la escopeta no, tío Me ha dado con la escopeta, ¿eh? Me tengo que curar Sí ¿Qué, tienes algo para mí? Inventario Vale, debo Vale Venga Venga, listos A ver dónde vais ¿En serio? ¿Alguien más hay por ahí? Me quedan tres, ¿eh? Me quedan tres Me quedan tres Me has disparado con Me has disparado con Con la AK, tío ¿Sí? Ah, que te levantas No te levantes, tío Vale ¿A cuántos hombres has cabreado? Pues no sé cuántos habrá cabreado el chaval ese En fin Mejor dejarlo en normal, ¿eh? No en difícil Gracias Podríamos cambiarlo por esta Pero hace menos daño Vale Me podría curar también Pero en el momento no Esto me lo llevo Mirad, qué bien munición Vale, vamos a pillar esto Vamos a mirar a este Vale Y ahora Tendríamos que arreglar La radio, dijo, ¿no? Creo que sí Creo que dijo Que tenemos que arreglar la radio No, no sé Vamos a ver Qué tenemos por aquí Vale, no se puede dormir aquí Me da miedo Que se haga de noche No, espérate ¿Cómo va a llover? ¿Cómo va a llover? Sí, ya veo A ver Ah, que se lía Y ahora cuando lo arregle Bueno, se empieza a llamar algo por ahí A ver Allá vamos A ver, a ver, a ver Si tuvieras balas No estaría respirando Por favor, señor No disparo a mujeres Si tengo elección ¿Tengo elección? No tengo nada No tengo a dónde ir Me hubiese gustado Vale A ver si tienen un búnker subterráneo Por aquí cerca Esta es mejor Pero no tengo munición Vale Me hubiese gustado Que me hubiesen dado la opción De qué quiero hacer con la chica Es decir, de matarla Dejarla libre o no No, no sé No estaría mal Hombre, no lo hubiese matado Obviamente no Pero Coño Que estaría guay Que te diesen A elegir Entre qué quieres hacer Una cosa u otra ¿No? Me parece interesante Bastante de hecho Vale Ha dicho algo de subterráneo ¿No? Eh, eh Vale Lo que voy a hacer Va a ser guardar partida Y en siguiente gameplay Miraremos a ver ¿Vale? El tema del subterráneo Y demás Yo creo que sí Igualmente Tampoco hay que estar muy lejos Digo yo Tendrá que estar por aquí ¿No? En algún lugar Perdido De la mancha No, en serio No tengo ni idea No tengo ni idea Estoy cotillando por aquí Pero de momento No veo nada A ver Vamos a subir para qué A ver qué encontramos aquí arriba ¿Encontramos algo de chatarra? Nada No encontramos nada Pero las vistas son mejores Para poder mirar Alrededor Obviamente Me falta esa parte Esa parte no la he visto Pero creo que será Pues como la otra Yo creo que sí No puede subir Por aquí Ah, vale Tío, qué raro Es perfecto Para entrar y salir No sé si aquí No, no puede haber nadie No, aquí ya Tenemos munición ahí, por cierto Aquí tenemos munición Vale La recortada no me interesa De momento Más que nada Pues como tengo mi arma El rifle este Que encontré por ahí Que me gustaría poder ponerle Silenciador, el rifle A todo esto ¿Se le puede poner? No, no se le puede poner Tío Como aquí sí Por ejemplo Aquí no Que mal, eh Que mal En fin Continuaremos el próximo día Lo vamos a dejar por aquí El próximo día continuaremos Me voy a llevar la gasolina Para echarle al A la moto Para echarle a la moto Y el próximo día continuaremos Espero que os esté gustando Si es así ya sabéis Dejar un like Compartir Si no estáis suscriptores Suscribiros Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos En el siguiente Gameplay Un saludo Ya puede darse ¡Suscríbete al canal!